Tenemos información de Pumas Tabasco porque muy probablemente este torneo 2022, el clausura, será el último del conjunto universitario. Todo indica que este clausura 2022 será el último torneo de Pumas Tabasco en la Liga Expansión MX. Se ha filtrado que la directiva universitaria ya tiene definido que solo operará hasta este próximo torneo que comenzará el 6 de enero cuando los auriazules reciban a rayados. Cabe señalar que el torneo regular está programado para finalizar el 13 de abril y en el caso de Pumas Tabasco lo haría como local ante Atlético Morelia. La escuadra que juega como local en Villahermosa nació el 24 de junio de 2020 iniciando su primera temporada en la División de Plata el 19 de agosto de ese mismo año. Una de las razones por las que desaparecerá el club es debido a la situación económica pues incluso en este torneo dejarán de viajar en avión cuando lo hagan como local. Así que ahora se trasladarán vía terrestre desde la Ciudad de México hasta Tabasco. La llegada del conjunto universitario contribuyó a la remodelación del Estadio Olímpico de Villahermosa que ya mostraba deterioro desde hace unos años. El primer partido como local de Pumas Tabasco fue el pasado 2 de septiembre de 2020. Duelo en el que se enfrentó a mineros de Zacatecas con quienes empataron 3 a 3. Los auriazules finalizarán su etapa en el Edén Mexicano con 4 torneos. En su primera participación calificaron a la liguilla llegando hasta los cuartos de final, etapa en la que fueron eliminados por el Atlante. En el clausura 2021 no pudieron estar en la fiesta grande debido a que fueron el último de la porcentual. Mientras que en el pasado apertura 2021 únicamente llegaron hasta la reclasificación al caer ante su similar de Tepatitlán. Hasta el momento Pumas Tabasco únicamente ha ganado un partido como local en su historia y fue el 2 de febrero de 2021 cuando se impusieron 2 a 0 a Leones Negros. Hay que resaltar que en este torneo que todo se perfila que será su última participación en la Liga Expansión MX sostendrá 9 partidos como local y 7 como visitante en su despedida en lo que será este clausura 2022. ¡Gracias! ¡Gracias!